¿Cómo les va? Muy buenos días, es un gusto saludarlos con la información meteorológica a través de Multimedios Televisión aquí en Telediario, en el pronóstico estatal, comentándoles que no hay nada relevante para la región, domina un gran anticiclón en la altura, el cual se extiende desde el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México a través del norte y noreste del país, y esto bloquea por ejemplo la entrada de frentes fríos, bloquea la entrada de sistemas de inestabilidad, ondas tropicales, perturbaciones tropicales desde la parte sur o sureste del país y la actividad se concentra sobre todo en el Golfo de México, Martí es ahora una depresión tropical, mientras tanto Joaquín se desarrolla en el Atlántico cerca de las Bahamas y es de alto riesgo sobre todo para el este de Estados Unidos en los próximos días, pero acá en la región nada significativo, fuera de uno que otro chubasco de manera aislada en las zonas costeras, la situación se presta para que la precipitación resulte escasa en gran parte del estado, con temperaturas altas, arriba de lo normal para esta época, 34 en Ciudad Victoria, soleado, y es una historia que se hace presente también para jueves, viernes y sábado con máximas de hasta 35 grados centígrados, mientras tanto en Nuevo Laredo 35 es la temperatura máxima y también soleado, especialmente bochornoso, así para el jueves, viernes y sábado con máximas temperaturas de hasta 36 grados centígrados, Reynosa 34, hoy parcialmente soleado, sin descartar algún chubasco de forma muy aislada para este día, igual el jueves 35, pero es un porcentaje menor al 30%, pero al menos ahí está latente, no se descarta, sobre todo cerca de las costas, en caso de observarse es algo de corta duración, 33 para Matamoros, parcialmente soleado, soleado así el jueves y el viernes, con temperaturas que oscilan entre los 33 y los 34 grados centígrados, y por último en el puerto de Tampico, la temperatura alcanza 31 grados, el cielo parcialmente soleado, bochornoso, situación que se hace presente para jueves, viernes y sábado con máximas de hasta 32 o 33 grados centígrados, este es el pronóstico del tiempo, buenos días. ¡Gracias!